Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El primer arresto fue a eso de las seis de la mañana. El segundo, un par de horas después. Pero luego, los arrestos se produjeron como granizadas, hasta totalizar cuarenta y cuatro. Y todo esto, en un solo día. La cárcel del poblado se llenó de gente. Los abogados tuvieron abundante trabajo y las cortes quedaron abarrotadas. Ocurrió esto en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, un domingo de verano de un mes de julio. Cuarenta y cuatro homosexuales que en pleno día y a la vista del público se desnudaron y realizaron sus prácticas nefandas fueron arrestados. Alguien lo llamó total impudicia, desvergüenza, depravación. Este caso ocurrió a la luz del día, en un parque de una ciudad turística, en un estado de un país notorio, por su llamada libertad. Que más bien, debiera decirse libertinaje. Ese parque tiene fama porque es algo así como una meca de homosexuales. Allí se juntan por docenas para realizar su inmoralidad, prescindiendo de todo pudor, decencia, vergüenza y temor de Dios. A partir de la década del sesenta del siglo veinte, una década que hizo historia con el auge de la cultura de drogas, de descreimiento, de libertad sexual, de divorcio y de sexo entre adolescentes, más los cultos raros y libertinos, se notó el aumento de dos cosas. Una, la proliferación de enfermedades venerias, que de dos, con orrea y sífilis, se pasó a más de treinta, incluyendo el terrible inmortal SIDA. Segundo, una baja impresionante de la vergüenza. Hoy en día, a nadie le sonrojas ser alcohólico, o drogadicto, o fornicario, o homosexual. Tal parece que lo ilegal y lo legal es la misma cosa. Lo moral y lo inmoral es también lo mismo. Tanto da creer en Dios como negarlo a boca llena, signo de los tiempos presentes. Los interrogantes, amigos, saltan a la cabeza. ¿Qué podrá esta hora en que vivimos entregarle al día de mañana? Respuesta, lo mismo que entregan al depósito general los camiones recolectores de basura. Solo basura. Pero, amigo, hay una vía de escape para tanta corrupción. Hay salvación para los que la quieran y la buscan. Hay un poder que puede regenerar. Hay una manera de reconciliación con Dios. Hay cómo dejar todos los vicios y todos los malos caminos para empezar una vida nueva. Hay, mi amigo, todavía salvación. Es por medio de Jesucristo, único Salvador y Señor. Cuando el arrepentido llega a Cristo, Él le da un nuevo corazón. Cristo, amigo, puede rescatarlo. Permítale hacerlo. Él quiere ser, hoy mismo, su Salvador. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y con gusto se lo enviaremos. También puede obtenerlo vía Internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.